Los hijos putas del maletín nos vigilan y tienen celos porque sonamos gordos y su permiso saben que somos buenos El solo tiembla está llegando y gritan, el popo aplasta la paz y tú gritas, serán tu pesadilla favorita El solo tiembla está llegando y gritan, el popo aplasta la paz y tú gritas, serán tu pesadilla favorita No pararé hasta que mi alma esté condenada, sientes el borde, sientes un cigarro y caminas a nada No pasa nada, es solo un grupo de rap, ¿no estás notando? Se vuelven locos, rapean bajo foco, miran sobre ruinas Convierten a tu ejército en sí, se cierra fina, lo infectan todo como un pinuto y sal, no se lo muestan tan mal, aquí en el caso está gozado Los primeros de su casa, hay más famigas, van a convertir a todos en cargadas Tienen una base que se hace perder los dedos, y van a saltar hasta el efecto del asedio No podéis pararlos, no tenéis los bellos, no tenéis los huevos ni sabéis cómo coño hacerlo Quizá tal que sepáis a vuestro dilón porque estos dos van a hacer que todo el mundo grite Solo el pueblo está llegando y gritan, el popo aplasta la paz y tú gritas, serán tu pesadilla favorita Tío, 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 se afirma Sandú Gil, quita equivocarte Tu cota la loca, que chuta, quita llalo, lócalo Tío, 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 tío...